Se registra riña con lesiones de arma blanca en donde dos personas discutieron y terminaron en agresiones con un machete. El agente de la Policía Judicial Ricardo Moncada Romero da más detalles de los hechos ocurridos. Mira, este, tuvimos el, este fin de semana un reporte de una persona que fue agredida con arma blanca, ¿sí? Esta persona refiere que responde al nombre de Juan Fuentes, ¿sí? De 24, 34 años de edad, es originario de Tabasco y es albañil, con el cual tuvo un problema con el señor Manuel Enrique Ortiz Mendoza. Todo fue debido a un problema dentro de un baldío en el cual le dijo que se saliera, el otro no quiso salirse y ya cuando salió se lían a golpes, es cuando salen a relucir armas blancas. Uno de ellos sale con una herida en la axila derecha de unos 5 centímetros, la otra persona también sale con una mano herida y hasta ahí nadie tiene, está sujeto a que corra, por vida su integridad. También señaló que ninguno de los dos fue puesto a disposición de la Procuraduría y aún no se conoce si estaban intoxicados con alguna sustancia o bebidas alcohólicas. No, no lo pusieron a disposición seguridad pública, se acudió al llamado pero no hubo disposición al ministerio público. Sí, de vista únicamente refiere a uno de ellos que se conocían de vista hasta ahí, llegaron a tener un cierto intercambio de palabras y fue cuando después salieron a relucir. Eso sí, no podría decírselo hasta que les hayan tomado el doctor como venía, en qué estado físico se encontraban ambas personas. Finalizó diciendo que a pesar de que se usaron armas blancas y ambos presentan heridas, estas fueron leves y no ponen en riesgo su vida. No, ninguno, ninguno corre peligro su vida. Son lesiones superficiales prácticamente, sí, pero no deja de ser peligrosa por ser con machete. Información para Reporteros Sin Fronteras